¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y acusaciones en las que acusaba que todo estaba a favor de la doctora Claudia Sheinbaum ...y acusaciones también que simplemente causaron mucha molestia, no solamente por parte de Claudia Sheinbaum, sino también por parte de los demás contendientes. ...unas declaraciones fuera de lugar, porque de igual forma, y como lo dijo Fernández Noroña, de una manera prepotente y arrogante, diciendo que faltan 13 días en el que se va a decidir si es él o Claudia. ...nada más. Los demás no importan. Sí, no estoy bromeando. Ya hubo reacción por parte de Noroña, ya hubo parte la reacción de Adán Augusto, que son los más... ...pues hay que hablar, ¿no? Los cuatro que están ahí en la disputa. Se inicia el conteo. 13 días para la encuesta. O Claudia, o yo. El día de hoy se van a decidir las casas encuestadoras. Pero lo que llamó la atención fueron estas declaraciones de Marcela O'Roura, y declaraciones que también ya salió a hablar al respecto la misma doctora Claudia Sheinbaum. Porque las cosas como son, y el que nada debe, nada teme. Ante estas palabras, esto fue lo que se le respondió. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar, en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueran, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron, tampoco para los que nos están siguiendo por Facebook o por otras redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Eso fue parte de lo que dijo, aparte de que en sus redes sociales puso estas palabras, en el que es él o ella. Ante una primera, un primer acercamiento de estas palabras, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Pero de igual forma, en una entrevista que tuvo con los periodistas, abordó más el tema. Y estas fueron sus palabras. Falso, primero que es falso, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Somos seis los compañeros que estamos participando. Está participando Marcelo Ebrard, está participando Adán Augusto López, está participando Ricardo Monreal, está participando Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco y su servidor. Somos seis los que estamos participando. Y los seis nos necesitamos, porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país. Y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México. Y eso nunca debemos olvidar. Es falso, primero que es falso. Primero que nada está la unidad. Y ante todo ello, la verdad, el hecho de tomar las cámaras y que sabe que va a ser tema de conversación para los medios que buscan una división, pues sinceramente se me hace un juego sucio. Si hay una inconformidad, es hablar directamente con el comité, directamente con el partido, y plantear lo que está ocurriendo y lo que no es válido, según para él, 13 días antes. No exponerlo de esta manera porque simplemente abona a que lo tomen como tema para generar ruptura. Ante esta situación, y les digo, en esta entrevista, la misma doctora Claudia Sheinbaum fue cuestionada y así fue como respondió. Doctora Sheinbaum, entendemos que anda ya en el plan como parte de los recorridos, pero pues ya Marcelo Ebrard, uno de sus contendientes, tiene una bomba, no ha detonado, pero la colocó ahí. ¿Qué opina usted sobre el pronunciamiento hoy del ex canciller? Comenté dos cosas desde que escuché el comunicado y tuve oportunidad de estar con los medios de comunicación. La primera es que niego rotundamente que hayamos incurrido en alguna práctica de la que él menciona, que nos estén ayudando de bienestar o que haya carreados, son prácticas que nunca hemos estado de acuerdo con ellas y que no las vamos a seguir ahora. Si alguien decide juntarse para ir en un vehículo a un evento, es muy distinto a que la gente vaya a fuerza pagada por alguna cosa. Nosotros no hacemos eso y nunca lo vamos a hacer, que hayamos usado recursos públicos tampoco. Entonces niego cualquiera de las cuestiones que se dijo. Y la segunda es que yo siempre voy a hablar de la unidad. De mí nunca van a escuchar hablar mal de ninguno de mis compañeros, en ningún momento. Pienso yo que estamos en ese momento viviendo un periodo excepcional en la vida de México y que lo que tenemos que tener es altura de miras y mucha unidad entre nosotros. Y la unidad de nosotros también tiene que ver con la unidad del pueblo de México y la continuidad de este proyecto. Entonces ni voy a hablar mal de Marcelo, ni voy a hablar nunca mal de Adán, ni voy a hablar nunca mal de Ricardo Montreal, ni de Gerardo, ni de Manuel Velasco. Todos estamos en este barco y además juntos por la transformación, que es lo más importante. Él habla, Marcelo Ebrard, habla de una contienda de dos nada más. Le dice a los mexicanos y a los simpatizantes, le dice, es una contienda ya nada más de dos. ¿Qué opina sobre esto, doctor? Pues es falso. Somos seis los que estamos en este proceso. Es un proceso democrático y pues no se va a saber quién va a resultar electo o ganador de estas encuestas, porque van a ser varias y se van a reconocer el 6 de septiembre. En la mayoría de las encuestas demoscópicas de empresas reconocidas que hacen encuestas casa por casa, pues nosotros estamos arriba en las encuestas. Pero evidentemente somos seis los que estamos. Además, creo yo que hay que reconocer a todos, a todos y a todas los que son parte de este movimiento, y particularmente a los cinco compañeros que me acompañan en este proceso. ¿Se puede prever declinación o declinaciones a favor de usted o a favor de otro de los aspirantes? No está, digamos, dicho en alguno de los documentos que hayan firmado. Es posible, es decir, no sé si es posible que ocurra, pero no está prohibido en ninguno de los documentos. Hasta ahora pues no conozco que alguien vaya a declinar, pero no está prohibido tampoco en los documentos de nuestro partido, y hasta ahora creo que los seis vamos a participar hasta llegar a las encuestas finales. ¿Usted, doctora, mete las manos al fuego por el proceso electoral interno de Morena? ¿Usted se siente segura de lo que está sucediendo ahí en el proceso interno? Sí, les voy a platicar. Hay algunos detalles todavía que fijar. Mañana se va a hacer la selección de las empresas encuestadoras que van a participar, pero les voy a platicar ya a quienes nos escuchan algo que firmamos todos. Van a ser cuatro empresas demoscópicas que tienen que ser aprobadas por la Comisión de Encuestas y Elecciones de Morena, más la encuesta que hace Morena normalmente, que es con compañeros y compañeras de nuestro partido, con una metodología que tienen desde hace mucho tiempo. Ahí son una serie de preguntas que yo prefiero que Mario Delgado sea quien las dé a conocer, ya nos adelantó, pero está por definirnos exactamente qué preguntas van a hacer y cuánto va a valer cada una de estas preguntas. Ahora, cada uno de nosotros, de los seis que estamos participando, vamos a poner alrededor de 350 compañeros o compañeras que sean parte de nuestro equipo o que se identifiquen con nosotros. Y ellos van a acompañar como testigos, como observadores, a cada una de las encuestadoras en cada uno de los domicilios donde se va a hacer la encuesta. Eso está fijado desde el primer momento y así se leyó cuando todos firmamos el documento. Entonces, con ese proceso es muy difícil que alguna de las empresas que participan pues vaya a hacer algo que no sea debido porque finalmente todo va a ser observado. Ya los detalles exactamente de qué pasa cada día y demás, pues los tendrá que informar el presidente de nuestro partido, Mario Delgado. Pero va a ser un proceso muy observado por todos nosotros. Y así se planteó desde el primer momento, pues para que no hubiera ninguna duda de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Entonces, están por definirse algunos detalles todavía, pero es muy difícil que con una situación así tan observada, pues vaya a haber alguna trampa. Una última pregunta de mi parte, doctora. Hoy el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y el presidente del Comité Nacional, Mario Delgado, emitieron un pronunciamiento y en una de las partes dicen, además de defender naturalmente la imparcialidad con la que se han conducido, que la unidad no es una tarea solo de la dirigencia. Es un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento, incluyendo a la y los aspirantes, para estar a la altura del deseo del pueblo de que continúe la transformación. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de este pronunciamiento y específicamente de esta parte? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que todos, todos firmamos un documento de cómo se iba a llevar a cabo el proceso. Y todos tenemos que ser guardianes de la unidad. Y es la unidad entre la dirigencia, los dirigentes del partido, quienes participamos en este proceso, pero también la unidad con el pueblo de México. Porque nosotros somos representantes de un proyecto de transformación. Ese proyecto de transformación es el anhelo de nuestro pueblo. No podemos fallarle al pueblo de México y no podemos fallar al anhelo de transformación y de seguir luchando por el bienestar de los mexicanos y mexicanas. Y en esa perspectiva es que tenemos que poner la unidad. Por eso, de mi parte, lo vuelvo a decir, nunca van a escuchar que hable mal de alguno de mis compañeros, porque creo que eso fortalece a la oposición. Y nosotros estamos aquí para salvaguardar un proyecto y darle continuidad al proyecto de transformación que tanto trabajo le costó al pueblo de México. Doctora Sheinbaum, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar en este día y gracias por abrir un tiempo en su agenda. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias, Alberto. Muy buenas noches. Gracias, Alberto. en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito día. Servidor, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros. El pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.